Como el diablo de los bombos traigo un hechizo en el alma Y en mi voz de cantor la salamanca Con el canto de mi tierra lloran de amor navidadas Y en mi voz de cantor la salamanca La segunda carrera de esta jornada turfística en el Ípico La Ñata Y está junto a su cuidador el negro TV señores Ahí está de nuevo el regalito, el legendario regalito En la pista en el Ípico La Ñata Donde va a estar corriendo una distancia de 230 metros Versus Capricho, versus Aquiles Solo al signo nomás, listo Bueno y lo tenemos señores, Aquiles Ahí está Aquiles A través de las cámaras de González Tur Con la monta del amigo Domi Ahí está el loco Aquiles Haciendo los pre-calentamiento en la pista En la cancha, en el Ípico La Ñata Donde va a estar corriendo 230 metros Versus Regalito Y versus Capricho señores Muy, muy, muy bien Ahí está, ahí está, ahí está señores Capricho Muy lindo el caballo, muy bonito Ahí está Capricho señores Con la monta del amigo Pescado En muy buen estado está Capricho señores Haciendo el pre-calentamiento A donde va a estar viviendo fuerza Versus Aquiles Y versus Regalito Buenas señoras Aupicia esta carrera Indumentaria Claudia Hace bordado A las gorras A las remeras señores Indumentaria Claudia Ubicada En Sargento Cabral 370 Indumentarias Claudia Carnicería El rey del embutido El amigo Rodi Fernández Ubicado en el que Brechales Ofrece Los mejores embutidos Sí, los chorizos más ricos Lo pueden encontrar En carnicería El rey del embutido Chorizo criollo Parrillero Chorizo con Rock'n'Ford Chorizo colorado Y el mejor El mejor Asado de cerdo Pinturería Villagra Pinturería Villagra Pinturería Villagra Pintá tu casa En Navidad Y recibí El año nuevo Es muy pero muy bonito Pinturería Villagra Ubicada En Avenida Güemes 575 Ahí está Bueno señores Ya están los caballos Compartidor para vivir La segunda carrera De esta jornada Turfística En el hípico Lañate Esperando la orden Ahí está señores Regalito Capricho Y Aquiles Señores Para vivir la segunda carrera Una distancia De 230 metros Esperando la orden Ahí están los Tres caballos En muy buen estado Muchas felicidades Ya a los cuidadores A los propietarios Muy lindos Los tres animales Capricho Aquiles Regalito Una hermosa Polla Señores Ahí están Ahí están Esperando la orden Ahí estamos Esperando Señores Largaron Señores La segunda carrera Largaron Largaron Palo Palo Los tres caballos Tomando la delantera Capricho Aquiles Señores Qué carrera Capricho Y Aquiles Ganador Capricho Lo llevó A la victoria Con una muy buena conducción El amigo Pescado Señores Así ganó Capricho Capricho Bueno señores Ahí lo tenemos A Capricho Ganador De esta hermosa Polla Muchas felicitaciones A toda la barra Ahí está Capricho Sí señor Donde corrió 230 metros Versus Aquiles Versus Regalito Capricho A ver A ver A ver Mi hermano Mojarra Cuidado Cuidado Mi hermano Querido Deciste unas palabras ¿A quién le dedica este triunfo? Le dedico Al triunfo Este talento A la familia Y bueno Y para toda la barra Muchas gracias Mi hermano Soria Querido Ahí está Capricho Recibiendo el trofeo Señores Con toda su barra Los cuidadores Y propietarios Ahí está Señores Wow Capricho Soria Mi hermano Querido ¿A quién le dedica este triunfo? Y le dedico a toda mi familia Que todos los días Trabajamos con el caballo Y nos da frutos Gracias mi hermano Se habla de una futura carrera Capricho Versus Atrevido Si señor Vamos Corre Eso Así le gusta Muchas felicidades Y a acariciar tu regreso Y lo cantamos Todo dice Señores Y ese soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la tera está mi amor Y no hay consuelo para mi dolor Y ese soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la tera está mi amor Y no hay consuelo para mi dolor